Tiene control total y absoluto de su salón de clases. Y se compartió diferentes conocimientos, pero tuvimos momentos jocosos. Estoy formada a nivel cristiano y yo trabajo en una universidad cristiana y muchas de las cosas, de la manera en que se da la clase, pues entonces no es lo que yo estoy acostumbrada. Y termina con ese personaje ya clave que lo identifica, que es Lisa Minelli. De ahí viene Lisa Fernanda. ¡Suscríbete al canal!